Hola, ¿cómo están? Bueno, acerca de la energía de los signos, entonces nos queda que los tenemos agrupados por elementos, cada uno tiene su modalidad, entendiendo la base del elemento del cual participa el signo, nos va siempre a ser una ayuda hasta que lo aprendamos por cualidades. Y por otro lado, el entender la modalidad nos da como un momento determinado dentro del elemento, o sea que el cardinal de fuego va a iniciar al modo que inicia el fuego, que es con acciones, el cardinal de agua va a iniciar al modo del agua, que es yendo hacia lo profundo o yendo hacia adentro y poniendo al marco emocional como el más relevante, el cardinal de tierra lo va a hacer en la forma, como lo va a hacer Capricornio, y el cardinal de aire lo va a hacer en el modo vincular como lo hace Libra. Entonces, de ese modo no se nos confunde, de que a veces vemos que algunos libros o autores dicen porque tienen muchos planetas cardinales es alguien de empuje, no siempre, porque si están en cáncer, el cardinal es que quiere arrancar algo en el nivel de dar forma, pero dándole más importancia a lo que queda dentro de la forma que lo que va a hacer en el afuera. Entonces, son momentos de inicio, pero cada cual con su cualidad de elemento. Por otro lado, entonces, también entender esta parte como de organismo de los doce signos, en los cuales cada uno cumple su función, que un signo tiene como, digamos, su raíz en el anterior, o sea, entendemos a Escorpio mucho más profundamente, si entendemos a Libra como dualidad, que esa dualidad ahora tiene que fundirse y de ahí sale un tercer factor, y cuando ya sale ese tercer factor se manifiesta como Sagitario y de lo oscuro va a la luz. Entonces, es un modo más orgánico, más integrativo de los signos, y no verlos como entes aislados, compartimientos estancos. Y que recordar, ya lo vamos a repetir muchas veces, de que en la carta natal están los doce signos, en todas nuestras cartas natales, lo que sí puede pasar es que uno no tenga facilidad para acceder a un signo por no tener planetas. Un abrazo.